Esta novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza Esta novia mía ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza Esta novia mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar Esta novia mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza Pura sabrosura, pura sabrosura Y ritmo La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza